hoy nos encontramos en la ciudad de chascomús estamos accediendo por autovía 2 vamos a ingresar por la entrada principal tiene tres ingresos por autovía 2 pero vamos a ingresar por la entrada principal que es ésta que nos va a llevar al casco céntrico de la ciudad y en la más cercana esta entrada a la ciudad de buenos aires es una ciudad turística muy importante del interior de buenos aires en este vídeo vamos a conocer la antigua estación del ferrocarril que está ubicada en el casco céntrico de la ciudad y se accede por esta misma calle que nosotros tomamos desde autovía 2 y nos lleva hasta ese lugar la ciudad de chascomús es una ciudad muy pujante con gran atractivo turístico durante todo el año es una ciudad que crece todo el tiempo y se decidió construir otra estación de ferrocarril más alejada del casco en esta oportunidad vamos a visitar la antigua estación se ha convertido en un museo ferroviario en este lugar ya estamos circulando paralelo a las antiguas vías como pueden ver a la derecha está el predio de la estación frente a esta hermosa plaza en la plaza sarmiento y aquí vemos unos antiguos vagones de carga de madera recorremos el andén que conserva muy bien la estación Acá vemos el ingreso al museo Vemos que hay mucha información para conocer la historia a través de muchos documentos Acá vemos boletos antiguos Objetos de época Esta era la parte de la boletería La radio de Raúl Gentile Acá ingresamos a la otra sala Y vemos cartelería Con el nombre de la estación La balanza Maletas viejas Señalización, carros Acá vemos en la pared Antiguas herramientas Los baldes Señalización, luminosas Está muy lindo, está muy lindo para recorrerlo tranquilo Ir mirando Hay mucha información Muy recomendable Allá vemos un nomenclador Que está después de la calle Y ustedes ven que Es una calle que es muy transitada Me fue muy acertada la decisión de cambiar de lugar la estación Pero vale la pena también recorrerla porque es muy linda Y acá vemos otra vista de la plaza Porque es una de las que se encuentran Chorrer la atención Eso es la próxima La mañana Hálas Quiero 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video